Pues bienvenidos mis queridísimos porrusaldos y porrusalda, que tal estáis? Espero que estéis muy bien y hoy vengo a hablaros de una película que seguramente no sea para mucha gente y es que se ha estrenado en Apple TV y en algunos cines limitados la película de Joel Coen, la tragedia de Muppet con Dessy Washington y Frances McDormand pues hoy voy a hablar de lo que me ha parecido esta película y a ver si se puede recomendar o no yo desde luego lo veo bastante difícil, así que no me enrollo más y comenzamos Pero antes de empezar con el vídeo de hoy déjame decirte que ya hemos llegado a la barrera de los 1200 suscriptores así que si quieres seguir siendo partícipe de esta familia del sótano en el que al final lo único que importa es que lo pasemos todo bien hablando de nuestro hobby y hablando de lo que nos gusta que es el cine, pues suscríbete, suscríbete que es absolutamente gratis y además si te suscribes los científicos dicen que 15 de cada 10 personas que lo hacen son mucho más sexys así que si quieres ser la persona más sexy de este planeta suscríbete ya al canal Y ahora sí que sí, vamos a hablar de la película La tragedia de Muppet una película dirigida por Joel Coen y protagonizada por Dessy Washington y Frances McDormand ¿Y qué opino yo de esta película? Bien, para pensar, lo primero que hay que decir es que es una película de nicho quiero decir, a muy poca gente le va a interesar ver una propuesta de este estilo es una película que está básicamente hecha para ganar cuantos más premios mejor que es una película que también se regala a sí mismo está muy convencida de que es una mejor película de lo que realmente es y bajo esa premisa hay que tener en cuenta que puedes entrar en el juego que te plantea esta película o no Bien, pues quien no sepa que es Macbeth o quien escribió Macbeth Macbeth fue escrita por William Shakespeare está catalogada como tragedia y se escribió en 1606 y cuenta la historia de Macbeth que después de un acercamiento con las tres hermanas fatídicas que no dejan de ser unas brujas le dicen que su destino va a ser el próximo varón de Cawdor y luego el rey de Escocia por ese orden a partir de ahí no voy a decir más porque igual hay gente que no conoce la historia o que no ha visto las distintas adaptaciones que se ha hecho de este libro de ese pues esta película ante todo es una obra de teatro hecha película porque está dirigida y planteada como tal y se hablaba que utiliza el teatro para ser básicamente grabado y convertirlo en película también utiliza los mismos recursos que se hacían en el expresionismo alemán donde los máximos responsables por decir un par de ellos es Murnau con su película de Nosferatu donde se utilizaba ese ambiente de pesadilla, de caustrofobia donde los personajes siempre parece que tocan el techo con sus cabezas para crear esa sensación o Fritz Lang en Metrópolis que son imágenes que crean un universo superlúgure, superpesa de Yesco para que se le quede grabado en la retina y si crean imágenes superpotentes y eso que consigue esta película que parece más una película de terror que una obra de Shakespeare y esta película es lo que hace que coge esa propuesta del presionismo alemán y lo eleva a la enésima potencia con los medios de hoy en día pero también coge cosas del séptimo sello de Igman Bergman para llevar a cabo su propuesta por ejemplo, el momento con las tres hermanas fatídicas parece más el encuentro con la muerte del personaje del séptimo sello todo está hecho como una obra pictórica en movimiento que conduce esa especie de universo de terror continuo de opresivo que es también lo que lleva la obra de Shakespeare y lo hace básicamente para deslumbrarte con su fotografía en blanco y negro que eso sí que es una auténtica pasada pero también creo que es una película que piensa que es más buena de lo que realmente es sí que es cierto que a nivel técnico es increíble creo que fácilmente esta película puede ganar a mejor fotografía de calle sí que es cierto que las interpretaciones están muy bien pero lo que digo, va a echar atrás a muchas personas porque esto es una obra de teatro continuas grabada para el cine o para una plataforma los personajes no se callan ni debajo del agua sus pensamientos se lo hacen al aire y jamás se van a callar y eso pues oye, es una rara avis hay que reconocer la valentía de Joel Coen para hacerlo así, pero vamos a ver que esto lo van a ver cuatro pelagatos y a muchos tampoco les va a gustar porque quién va a querer ver una obra de teatro en cine bajo este prisma, ¿no? a día de hoy me refiero y luego están las interpretaciones he visto alguna crítica que decía que esta película se pasaba de inclusiva yo no creo que sea así yo soy uno de los máximos exponentes que está harto de la inclusión forzada en las películas pero vamos a ver es que es Denzel Washington que hace de Macbeth quiero decir, yo prefiero un Denzel Washington que sé que lo va a dar todo a nivel interpretativo y lo va a hacer muy bien que un Channing Tatum de la vida es que a mí eso me da exactamente igual lo mismo que Frances McDormand que es una actriz que a mí personalmente estoy un poco harto de ella creo que le han dado premios por todo y lo hace bien quiero decir, es una película que a nivel interpretativo es fantástica y a nivel de producción es increíble pero a mucha gente no le va a gustar y a mí me parece que es una buena película pero que seguramente no vaya a volver a ver en la vida por eso digo que esta peli es muy difícil de recomendar creo que cada uno tiene que saber sus gustos yo creo que esto a mucha gente le va a tirar para atrás mucha gente es que ni la va a acabar porque vamos, es muy difícil, es muy lenta es muy farragosa en muchos tramos tiene que estar de acuerdo te tiene que gustar este estilo de cine también ya digo, es una película para ganar premios yo no veo otra excusa para hacerla porque podrías hacerla de mil formas diferentes y lo hiciste de este modo para gustarte mucho a ti mismo y es lo que ha hecho Joel Coen con esta película una peli que se gusta demasiado que se regala demasiado y que se cree mejor de lo que es ahora bien, si sois ese tipo de personas que os guste este tipo de cine un poco más gafapasta por llamarlo de esta forma pues oye, es vuestra película entonces os va a encantar quiero decir, tiene muchos, muchos, muchos matices para que te guste pero también puedo entender a la gente que no lo haga yo la sensación es está bien, es una buena película es innegable que es muy buena peli pero vamos, que una vez más y no más ya está gracias por tu aportación Joel Coen gracias por haber hecho una adaptación tan fiel y fidedigna al libro pero ya está, una vez y gracias pues hasta aquí el vídeo de hoy quiero deciros que estoy muy agradecido a la gente que se está suscribiendo al canal al apoyo a los vídeos sobre todo y que si os ha gustado el vídeo sigáis dándole like que os suscribáis para seguir siendo más en la familia del sótano y que como no tengo nada más que decir de esta película pues me voy a despedir ya pensaba que me iba a venir Lady Halen a despedir el vídeo pero se ve que no pues entonces no sé si cantarles una canción o hacer ASMR pero como no quiero hacer más el ridículo pues me despido así que no me enrollo más y adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.